Soy de una familia tradicional gitana. En el pueblo gitano la música es vida. Hemos sido un pueblo muy perseguido y somos un pueblo perseguido. Somos los eternos desconocidos, ¿no? Sin flamenco, sin cantar y sin música, yo creo que me muero. Hola, mi nombre es Noelia Heredia González, artísticamente me conocen como La Negri, soy percusionista y cantadora de flamenco. Soy una de las pocas percusionistas que se acompañan a sí misma, tocando el cajón y cantando a la vez. Hombre, rompe con los roles porque se supone, como la guitarra en su tiempo, que era un instrumento de hombres. Por la forma como te sientas, porque las mujeres cuando empezaron a tocar el cajón se sentaban con la pierna delante o ahorcajadas. Y yo decidí que si lo tocaba, lo tocaba como se toca el cajón, con las piernas abiertas y tocando el cajón. A veces me he sentado en un cajón y he tenido que ir a una audición y me han dicho, la audición de cantadora o de bailadora es más tarde. Entonces, he tenido que demostrar más por ser mujer encima de un cajón. Desgraciadamente vivimos en un mundo un poco machista, ¿no? Pero bueno, se están rompiendo esos moldes. Soy de una familia tradicional gitana. Al pueblo gitano, al flamenco va muy ligado porque los gitanos lo hemos mamado desde pequeños, ¿no? Entonces, es una forma de vida. El pueblo gitano es un pueblo errante y ha cantado sus fatigas toda la vida. O sea, de pueblo en pueblo, buscando trabajo, cantando y haciéndose un hueco en el mundo de la música. El pueblo gitano es un pueblo muy festero, muy alegre, pero también le canta a la pena. Entonces, si tienes una emoción buena, mala, encima de un escenario lo llevas y lo expresas de una manera u otra. La gente que me conoce dicen que canto mejor cuando estoy triste. Tengo retos. Yo no he tenido profesor. Yo mi cajón lo tuve con la mayoría de edad porque mi padre no me quería comprar un cajón porque decía que era un instrumento de hombre. Yo agarraba pupitres para tocar, coches, puertas, lo primero que tenía en las manos. Y recuerdo con mis primos, que como no me compraban un cajón, pues fabricamos un cajón. Compramos un contrachapado con la paga del mes o de la semana. Que el contrachapado, le poníamos los clavos, se astillaba y se nos clavaba en las manos. Ese fue mi primer contacto con un cajón, con el instrumento. Pero sin tener el instrumento, yo recuerdo que ya estaba enamorada de ese instrumento. Respiración para cantar, mucha respiración, mucha hidratación. Calentamiento vocal, pegar saltitos. O sea, lo que menos te imagines, pegarte un par de carreras para que el diafragma sabile, ¿no? Por así decirlo. Y con el cajón, pues calentar un poquito de muñecas. Como cualquier deportista que va a utilizar las manos o va a correr. Una actuación de flamenco es como ir al gimnasio y hacer un spiny ahí todo el rato, todo el rato. Pero cuando ya terminas es como... Cuando termino yo me voy a mi casa y necesito dos horas para bajar caballos. Te das una ducha, tratas de relajarte. O sea, tú te llevas la energía del público para tu casa. Lo más maravilloso que te puede pasar. Toparte con la música y tener la suerte de vivir de ello. ¡Viva! ¡Vámonos! Tú no llegas y dices, hola, soy fulanita de copas y soy heterosexual. ¿Por qué yo voy a tener que decir? ¿Por qué él va a tener que decir? Teniendo un escenario, un micro en la mano y una cámara que me esté grabando, creo que es muy importante dar un golpe en la mesa y decir que no haces daño a nadie por amar a una persona de tu mismo sexo o por querer llevar el pelo azul, rojo, amarillo. O sea, amar libremente es lo más bonito que puedas hacer en tu vida. Ser un modelo, como bien me dices, o ser un referente, ¿no? Para mí me asusta esa palabra. Que se lo he puesto más fácil a las próximas generaciones de mujeres y de mujeres gitanas, pues yo encantadísima. ¡Vamos! Me siento muy orgullosa cuando el público me dice me has hecho la persona más feliz del mundo en este momento. Y por supuesto cuando mi madre o mi familia me dice estás en el lugar adecuado. Menos mal que no nos has hecho caso. Ya has seguido tu camino.